Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía Ildefonso Guajardo sostendrán reunión en Washington el próximo 25 y 26 de enero con funcionarios de alto nivel de la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gobierno mexicano autoriza a los Estados Unidos juzgar a Joaquín Guzmán Loera por delitos adicionales a los señalados el pasado 20 de mayo de 2016 en su solicitud de extradición. PRD Nacional, a través de su líder Alejandra Barrales, presenta una demanda de amparo ante el aumento diferenciado de la gasolina en la capital, haciendo uso del formato emitido por el gobierno de la Ciudad de México. Arnea Usden Ruten se presenta ante un juzgado cívico para confesar la agresión que realizó en contra del diputado federal y constituyente del PRI, César Camacho. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace llamado urgente al gobierno mexicano a dotarse de un plan de protección integral hacia los pueblos indígenas y condena el asesinato del defensor Raramuri Isidro Valdenegro López en la Municipalidad de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.